Y Ángela y televidentes, esta es una noticia de la que hacemos parte de todos los caleños. Tráfico muy lento y exasperación de los conductores es la escena diaria en la vía Cali-Jamundí debido a las obras que se realizan en el sector. Carlos Zaponte, buenas tardes y cuéntenos cómo avanza el tráfico a esta hora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, pues mire, yo los saludo desde aquí, desde la vía Cali-Jamundí. En este sector son tres obras las que se están realizando actualmente. La ampliación a tres carriles de esta vía, además de dos puentes vehiculares a desnivel en la calle 125 y otro más en el retorno de Puerto Tejada en la carrera 122. Estas obras han generado bastante traumatismo en la movilidad de los usuarios de esta vía, pese a los controles que ejercen los guardas de tránsito. Así viven este atascamiento de tráfico que se presenta todos los días los caleños. Es en esta zona del sur de Cali. Por las obras que están haciendo, pero muchas trancas. Pues la verdad es que el mejoramiento siempre tiene un sacrificio, pero parece que les falta más coordinación. La Secretaría de Tránsito debería evaluar para poder que este tipo de trancones no ocurran, porque es increíble que hayan puesto un semáforo y el trancón se haya puesto peor todavía. De acuerdo con información entregada por la Secretaría de Infraestructura, se trabaja en la segunda fase de esta obra. Es una obra que tiene un costo de 52 mil millones de pesos. También informaron que la próxima semana se cerrará el retorno del cruce de la vía Puerto Tejada, por lo que los conductores tendrán que avanzar 200 metros más para llegar al retorno en la vía Cali-Jamundi. Y es la información que se registra desde el sur de Cali, porque el Noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes.